¡Suscríbete! ...de la grava del Marqués con número de carrera profesional 1852. Hola, buenos días. ¿Pura promete decir la verdad? No. ¿Es usted el funcionario de policía local de la grava del Marqués con número de carrera profesional 1852? Sí, así es. Bien, ha sido usted llamado a declarar como testigo en la causa criminal en la que interviene como acusador Javier García Organiza. ¿Es usted familiar, pariente o coño de esta persona? No. ¿Es usted amigo o enemigo de la misma? No. ¿Tiene o ha mantenido a usted con él algún tipo de relación económica, laboral, profesional o mercantil? Ninguna. ¿Tiene usted algún interés directo o indirecto en esta causa, no lo semejante? Ningún interés. ¿Ha sido usted condenado en algún caso por el delito de paso de testimonio? No. De acuerdo, gracias. Con estas preguntas que van al Ministerio Público. Yo, por la misma. Pues es que el jefe de la policía local de la grava del Marqués, ¿verdad? Sí, así es. Sí, así es. Próximamente el jefe de la policía local de la grava del Marqués. Sí. Bien. ¿Usted tuvo una cierta intervención en el inicio de las actuaciones para la desaparición ¿Es cierto que durante su intervención? Es cierto que durante su intervención se estaba buscando a una persona desaparecida. Todavía no se estaba investigando ningún homicidio, ningún delito. Simplemente se buscaba a un chico que trataba de casa. Sí, así es. Sí, así es. Recuerdo usted si el día 19 de marzo, es decir, dos días después de que se escribiera el desaparecido, le llamó a usted el comandante del puesto de las navas del Marqués y le contó que había una persona que era la última que había sido vista con Sergio y que contaba una historia que a ver si la podía usted comprobar con las cámaras. Sí, exactamente. Qué era lo que contaba el chico, quién era el chico y qué tuvo usted comprobar con las cámaras. Bueno, pues el mandante del puesto me dice que la pista la pierde cuando parece ser que la última persona que le ve es con sus compañías en su coche, que la coge en torno a las siete de la tarde, en las inmediaciones del puente deportivo, y me dice que revisemos más cámaras a ver si es cierto que él decía que no había salido del puente. Él decía cuando se entrevistó con el comandante Hechos, que tampoco me había declarado por escrito, le había dado una vuelta de unos diez, quince minutos con Sergio en su coche, el coche de Francisco, y que la había dejado en la puerta de casa de otro amigo en común de distancia. Sí, sí. Y me pedía que comprobáramos en las cámaras de distancia que se estaba instalando en la localidad si eso era cierto o si lo podemos observar en algún otro dato o que le sirviera a ellos para continuar con la investigación, con la búscula, así. Y usted viste a las cámaras. Sí, así es. A grabaciones de las cámaras, vamos. Sí. Y pudo comprobar efectivamente sí que salía en el vuelo. Sí. Y usted esto se lo comunicó al comandante del puesto a los efectos de los representantes en la investigación, ¿correcto? Sí. Bien. ¿Estuvo usted presente en la declaración que prestó Francisco Javier ante el comandante del puesto de las cámaras de Márquez? Sí. Ese día, el día 19, ese día 20, sí. Por la tarde de su vehículo. En ese momento, el acusador que no era acusado ni estaba detenido ni se estaba investigando ningún delito y por lo único que declaraba era para prestar colaboración en la desaparición de un chico. Parece que se le llamó como testigo en la desaparición de la declaración de la declaración. Le ha mostrado que es cierto. En esa declaración se le advirtió que si se vía diciendo que no había salido del pueblo, estaría incurriendo en una mentira porque ustedes habían comprobado que sí que había salido del pueblo. Y en ese momento, Francisco Javier ya cambió su versión, ¿verdad? Así fue. Entonces, hasta ese momento, llegaba a dos sesiones distintas. Bien. ¿Intervino usted en la organización de los grupos de búsqueda, como presidente de la policía local, para la tarea de buscar desaparecidos? Sí. ¿Es cierto que, durante la búsqueda del día 20 de marzo, uno de los grupos encontró en las inmediaciones del celadero caídas unas piruletas y unos chupachus? Sí. ¿Qué importancia tenía la tienda? Sí. ¿Se supo después? Claro, sí. Sí. Lo que puede explicar. En las inmediaciones había ya un policía local de nuestra plantilla realizando un servicio allí. Su misión era colocarse en una zona próxima al celadero, propiedad de la familia de Francisco Javier, y simplemente observar que era lo que ocurría por la zona. Y un grupo de búsqueda, que pasaba por allí, advirtió la presencia de dos piruletas y chupachus en el suelo, en una posición un poco extraña, en una línea recta perfecta, a unos 20 metros de la puerta de Cebateos. Y en ese grupo de búsqueda, iban al menos los familiares de Sergio, que enseguida advirtieron que tenía este tipo de piruletas. Le llamó mucho la atención, porque iba a buscar mirar y lo sabía. ¿Y cómo procedieron ustedes con las piruletas? Cuando el compañero de la policía me pasa el aviso, inmediatamente le digo que asegure la zona, que marque bien las piruletas con algún objeto más visible, lo hace con unas pequeñas piedras, pero que se pueden levantar sobre el terreno, y le digo que haga fotografías con perspectiva, desde la puerta hacia la puerta, desde el cuadro, y la línea recta que me estaban describiendo, que se forman las piruletas. Yo paso aviso a Guardia Civil para que alguien se desplace al lugar a recogerlas, entendiendo que puede ser una pista importante para la búsqueda de Sergio. Y bueno, pues lo cierto es que efectivos de Guardia Civil en esos momentos no había muchos, tenían continuos avisos de ha aparecido una chaqueta, un pantalón, ropa, el campo. Cuando nosotros por la búsqueda encontraban distintos objetos y ropas, y acudían a todos los avisos. Fueron pasando un par de horas, yo me dirigía al lugar, estaba con mi compañero allí, de alguna manera custodiando el lugar, y al final me dijeron, recárgate tú de Repoferro porque no damos abasto en los servicios que nos están pidiendo, en el camino de Repoferro. De manera que se encargó la policía local. Efectivamente, oficio personalmente. La policía local quedó, supongo, puso esa evidencia a disposición de la policía que ha llegado a la unidad autocrítica de policía. Exactamente. Cuando la unidad de policía policial se hizo cargo del asunto, yo les encargué personalmente los objetos. Vamos a ver. Gracias, Rafael López. Y una última pregunta. Usted, cuando se ve en Marloquitos, ni estaba detenido, ni todavía se investigaba ningún delito, sino que lo único que se pedía era colaboración para buscar a un chico que podía estar en cualquier parte, en un lugar que no llevo o donde fuera. En ese momento, usted mantuvo una larga conversación con Francisco Javier. ¿Quiere contarnos qué impresiones sacó usted de esta conversación? Sí. Después de la declaración que hizo, y le dije que si podíamos hablar, a ver si fuera parte de la declaración, ¿le podría contar algo más o en las preguntas que yo le pudiera hacer? Pues surgía un detalle que a lo mejor no había salido en la declaración, pero no había dicho ninguna pregunta completa en ese sentido. Él accedió. Estuvimos charlando aproximadamente media hora en uno de los despachos del apartamento de la Guardia Civil. Y mi sorpresa es que cuando empezamos la conversación me di cuenta de que una y otra vez y otra vez miente. Un montón de contradicciones, entran una serie de contradicciones. Y por más que le voy desmintiendo una y otra y le voy diciendo, ¿me están mintiendo? Me acabas de contar una cosa, me voy a contar otra, esto no puede ser por lo que acabo de escalar, esto no... Pues nada. Él está completamente tranquilo. A ver si me parecía un tanto desconcertado, nervioso, cuando las dos primeras veces a lo mejor le repartí y le dije que no me parecía con lo que me estaba diciendo que creía ningún sentido. Pero luego llega un momento en el que se queda en una situación de tranquilidad absoluta y le da un poco igual a aquello que estábamos ahí hablando. O sea, no sé, no muestra ningún tipo de sentimiento, ni de nerviosismo, ni de... No sé, a mí me ha llamado mucho la atención porque tenía un chico de 21 años. En esa situación, en un cuartel de la obra civil, después de haber declarado, y diciéndole, que es la última persona que ha visto a Sergio, nos tienes que contar a tu mar, sí. Es que todas las sospechas lo han accedido, o sea, es la última persona que lo ha visto. Pues no sé, cualquier otra persona en esa situación, creo que entra en una crisis de ansiedad que tiene que ser que ha sido accedido por un médico. Y este chico, pues estaba imposible. Es lo que se llama mucho la atención. ¿Cuál es el que dice usted que sólo se alteraba cuando se le hablaba de que recontraba la novia a este? Así es. Sólo por una vez, durante la conversación que tuvimos, yo he permitido, y digo, ah, oye, yo... A mí me equivocaba de la cabeza que tenía algún problema, por ser que, yo, empecé diciéndome, pues no sé, puede ser un tema de dinero, tendría dinero, no, 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 algún otro problema, no sé, mercancía, donde digo, refiriéndome, pues a la consumición de drogas, o tal, no, 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 yo no me meto nada, yo no consumo nada. Bueno, pues como no soy alguna chica, y en ese momento, pues porque él casi todo el tiempo estaba mirando al suelo, uno me miraba, se vuelve, se me queda mirando fijamente, y empieza además a enrojecerse mucho la cara, sobre todo por un lado, me da mucha atención, y digo, ah, que el problema que tienes con Sergio, entonces es una chica, es, está quitada la novia, bueno, sí, a mí nadie me quita la novia, es la única vez que me ha dado el cielo, un tanto irrefible, así, bueno, pues, a mí nadie me quita la novia, ¿por qué dices eso? Pero inmediatamente cambió otra vez de comportamiento, otra vez se trabajó, miraba suelo, y ya no quiso casi antes de contestarme al resto de otras cosas. Muchas gracias, señor Presidente, y por tu acusión particular. Sí, por la pena, señoría. ¿Ustedes cuándo tienen conocimiento por primera vez en las dependencias suyas de la policía local de la desaparición de Sergio? Sí. Yo tuve conocimiento el día 19 por la mañana, por lo mejor por el servicio a las 7 y 20 de la mañana, leo en la hoja de servicio de los compañeros que han estado de noche, que a las 12 de la noche va a recibir y les comunica que hay una cosa desaparecida en ningún sitio, o si acaso vivieran o tuvieran algún porciento de la desaparición de él, que es cuando nosotros sabemos del tema, sí. Sí, y esa misma mañana, o a lo largo de ese día, es cuando ya la Guardia Civil se pone en contacto con usted y le pide que visualicen las diferentes cámaras que se puede hacer por la zona de los pies. Sí. Yo estaba dando unas charlas durante el día de mi colegio, no recuerdo exactamente la hora a la que me llamaron de Fernando Antio Puesto, para decirme que si podamos utilizar las cámaras y entender que tenía un horario de salas en el colegio y que cuando terminara, por supuesto, nos revisamos. Esto fue a las 12 y media de la mañana cuando estimos revisando las imágenes. Y revisando las imágenes, las grabaciones estas, pues cuando ustedes se dan cuenta de que, bueno, visualizan, por si acaso este señor hubiera salido del pueblo, es cuando visualizan la cámara que está a la salida de la Nava de Márquez en la carretera de Peguerinos. En realidad, lo primero que revisamos es donde se supone que la había recogido. Efectivamente, se observa que sale el coche de la zona donde dice que ha recogido Sergio y si intenta hacer un seguimiento del vehículo, por la actualidad, a ver si cualquier calle está visitado. Perdón, es que ahí hay una cámara, entonces. Ahí hay una cámara, justamente en la zona donde recogido Sergio. Y estas son las primeras imágenes que hay de la salida del acusado con Sergio, ¿no? Sí. La salida del acusado con Sergio, ¿no? Sí. Y posteriormente aparecen las imágenes en las grabaciones en la salida de la carretera de Hernández a Peguerinos. Sí. Ya le digo que intentamos hacer un seguimiento del vehículo por la localidad. Y sí que nos da la atención que, bueno, pues esa calle desemboca en una zona que ya son las afuerras del pueblo. La ruta es normal, porque aquí el vehículo es girar, según subía el vehículo, a la izquierda, para continuar con una calle afrontada. Pero es que ahí mismo hay otra cámara y vemos que no accede a la rotonda que hay a la izquierda. Se nos pierde el vehículo, justamente en ese plano. No van a recoger a Sergio. Entonces, yo, mi sospecha es que no ha ido por la ruta normal que puede utilizar cualquier vehículo para llegar a la carretera de Peguerinos, con una calle afrontada, sino que se ha metido por un camino que hay aquí a mano derecha y que es una pista de tierra, bueno, de albaches y de barro y tal, pero bueno, que se ha metido por ahí. Así que, revisando el resto de cámaras, al final localizamos el vehículo pasando por la cámara que da salida hacia la peranía de Bolivia Rija y la localidad de Peguerinos. ¿Cuántas cámaras de seguridad había en grabas? Grabando en vía pública, 20. Por diferentes formas. Sí, sí, están bastante repartidas. Luego habían otras dos cámaras que usted detectaron, otras dos cámaras de seguridad privadas en una vivienda. En la calle Segovia y en la calle Castilla, en la zona donde dice que había dejado a Sergio, hay unas cámaras de vigilancia de un particular, que es el que nos entrega la copia de las grabaciones. Sí, sí, sí lo hizo. O sea, que en síntesis, desde la primera versión que usted conoce del acusado, inmediatamente después de visualizar las cámaras se dan cuenta de que les está mintiendo, de que efectivamente ha salido del pueblo. Es mentira que se ha quedado dentro. Claro. Y así se lo comunico al comandante de Pósforo. Le digo, este chico no está diciendo la verdad, está mintido, porque el vestido sale en 10 horas pequeñinos y en el asiento delantero derecho se ve que va asentado de una persona que coincide con las mismas ropas que Sergio, porque habíamos localizado también a Sergio saliendo de su casa. Cuando hablamos de toda esa persona también fuimos siguiendo los pasos de Sergio. Claro, desde la salida de su casa, se tiene el coge en el vehículo. Y coincidía todo. Fue cuando el comandante de Pósforo dijo, bien, ahora mismo le llamo y le voy a tomar una declaración escrita y, bueno, os concertamos la hora para estar ahí también presente y poder, como ha dicho el fiscal, pues me harán advertirle que si nos iría contando, mismo de que había dado una nota de 10 minutos con el pueblo con Sergio y le había dado un caso de un amigo, las cámaras de finanzas están diciendo otra cosa. Si, si, si. Eh... De la participación que tuvo, bueno, de la presencia que usted tuvo en la primera declaración que se le tomó en la Guardia Civil, eh... ¿Qué le dijo el acusado sobre el encuentro que tuvo con Sergio en el polideportivo cuando montan en el vehículo? ¿Qué le dijo sobre eso? Si había sido él el que había pedido a Sergio que se hubiera en el coche o había sido entre los dos? En fin, ¿qué es lo que le dijo? ¿Usted lo recuerda al último momento? A mí me dio hasta tres versiones distintas de, eh... Sí, sobre por qué se montaba Sergio en el vehículo. Una de ellas era que iba a ir a enseñar un perro a su casa. Otra era que tenía que hablar de la novia. Y otra era que le había llevado a su madre, a padre de Francisco Javier, mientras estaba allí en la forza del polideportivo con Sergio, para decirle que fuera a recogerla a pedidos. Y que le dijo a Sergio... ¿Es conmigo que tengo que ir a buscar a mi madre? Y así ya hablamos. O sea, no podemos decirles. A ustedes les comentó que le dijo Sergio a Cristian, el amigo con el que iba, que se quedase con los perros durante un tiempo, durante 10 minutos que volvían a salir. El mismo, sí. Me dijo que le había dicho a Sergio... O sea, que a Sergio le había dicho a Cristian, espérame que 10 minutos puedo. Sí. Eso fueron palabras que Francisco Javier había dicho, y según él, que había dicho Sergio a Cristian. Sí. Y en esa entrevista, ¿qué es lo que le dijo usted? ¿Dónde dice que van desde las nubes del mar? Él, cuando luego ya reconoce que sí que han salido de la enfermedad, dice que va a su casa a enseñarle una perra que había parido, creo que no recordarlo. Y nada, y que ven, que mientras él está viendo a Sergio, está viendo a la cara, viene a casa, pues él sube a casa, habla con su madre, y luego vuelve, y regresa a la localidad, y le deja en casa de Cristian. O sea, que le dice que allí en casa, cuando están viendo el perro, también estaba su madre, sería su madre. A usted... Él le dice que su madre no ve a Sergio, pero su madre sí estaba en casa. Sí. ¿A usted en algún momento le llegó a decir que subieron al cebalero suyo a ver unos perros? No. Nunca se lo llevaron a decir eso. No, no. Lo que sí que le dijo es que a Sergio le dejó en la calle de La Paloma, que es a la puerta de Cristian. En frente de la puerta de Cristian, sí. En ese día, sí. ¿Le dijo que le había dejado aquí porque Sergio había quedado con alguien? Sí. Sí. Según él, era... Sergio le dijo dejarme en casa de Cristian que quedó con alguien. Tampoco no entró a Cristian, sino había quedado con alguien. ¿Les comentó a ustedes que se había quedado con el móvil de Sergio? ¿O qué había pasado con el móvil de Sergio? No. Tampoco comentó nada, ¿no? Ahí en la calle Segovia, que es donde dice que deja a Cristian, ustedes acudieron con él personalmente. O sea, usted acudió, y la Guardia Civil también, a que le dijera exactamente qué había pasado, dónde le había dejado y en qué trayecto le había tomado Sergio. ¿Es así? Y según eso, la trayectoria que le dice es que toma una calle que hay hacia la derecha. Él lo que dice es que, no sé, a ver si nos situamos. Según es que ven con el coche por la calle, se le viene a Cristian, Cristian y que viene a la izquierda, y él le dice que se arrima a la acera de la derecha, se baja a Sergio y comienza a caminar por esa acera en dirección a la calle, y ya no vuelve a abrir. Es decir, él está caminando por la acera cuando él le dio la última vuelta. No obstante, usted ha revisado las cámaras de seguridad que había en esa calleja, ¿no? Sí, 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 las cámaras de particular se ha revisado, sí. Es cuando ustedes se dan cuenta que vuelve a Argentina, eso. Eso que a Sergio no se le puede ver ninguna de las cámaras, ni de la muestra, ni de particular. En esa entrevista que usted mantiene con él, ¿también le dice lo que hace después, cuando viene de su gorro, de dejar a Sergio? ¿Le dice qué es lo que hace? Sí, le dice que deja a Sergio en la calle La Paloma y que se va a La Penta, a un local que tiene el grupo de amigos, donde le dice que está con Alejandro durante una vida. ¿Y ahí ocurre algún tipo de contradicción? Claro, en la conversación que yo tengo con él, en el departamento de la colectiva, también me muestra el teléfono porque él insistía, no te miento, no te miento, puedes comprobarlo. He va aquí al teléfono, mira. Me mostró el teléfono y el teléfono lo único que demostró era que no te pía, pero bueno, él me demostró el teléfono, mira. Y en la conversación, ¿qué lo entiende? Con Cristian, por Masá, este le pregunta en torno a las 10 de la noche, ¿de dónde están? Y dice, la psicóloga le contesta, yo estoy en mi casa. Y Sergio, pues Sergio lo he dejado en la puerta de tu casa. Yo llevo dos horas en mi casa. Vamos a ver, no puedes llevar dos horas en tu casa si me estás diciendo que a las 8 y a lo, has dejado a Sergio en la puerta de Cristian, te vas, estás una hora y media con Alejandro, son ya más de las 9 y media, y a las 10 hablas con Cristian, y dices que llevas dos horas en tu casa. Y me dice, bueno, es un decir, eso de las dos horas es un vestido. Un decir que son 5 minutos de diferencia, pero, una hora y media, no veo yo que sea vestido. A ustedes les comentó, a usted le comentó, si en esa tarde también había pasado por una tienda, una tienda de chucherías, a recargar una tarjeta de móvil. No, no, él no va a utilizar eso en un momento. Revisando las cámaras, se ve en torno a 9 y cuarto, que, bueno, el coche pasa por una cámara, y rebobinando, pasando hacia atrás las imágenes, se ve que este vehículo sale de un estacionamiento en la misma puerta de una tienda, a la tienda de las chuches. Y es por lo que luego, pues, nos dirigimos a la tienda, para preguntar si este chico había estado allí, y el estacionamiento había estado allí, y también quedó grabado en las cámaras de la tienda. Es cuando usted, de luego, usted realmente compre la información de esa tienda. Me ha preguntado al fiscal que, bueno, en su entrevista con el acosado, que cuando le preguntó por si el problema que había tenido el consagio pudiera haber tenido, era la novia esa, pero mucho. ¿Usted le preguntó si se habían pegueado o algo? Sí, le pregunté si había ocurrido algo, si el consagio puede estar herido, pero no sé dónde estaba, si sabía dónde estaba o si prestara ayuda. Pues no ha ocurrido nada, no ha pasado nada. Mira, ahora sí que me llamó la atención que, me ha cambiado, me ha mostrado los brazos. Mira, no tengo ninguna herida, no tengo heridas. Yo no le digo una pedaza, o sea, quiero. ¿Y usted? Yo compro perfectamente que él no tiene ningún tipo de heridas en casa. Si me enseñó los brazos, pues la verdad es que, en ese momento, no me ha pasado ni ninguna herida, tampoco. Ya sabía cómo podría hacerlo, no sé por decir a algún médico, pero el cierto es que, con unos dos brazos, no se observaba ninguna herida. No, usted ya realizó un informe sobre esta entrevista y sobre su intervención en la reacción del abusado mostrando su parecer. Y lo que dice en este informe que me llama la atención es que, comprobando el trayecto que ha seguido este Sergio, tanto para salir de las navas del Marqués para Gordain, lo que usted dice es que es curioso cómo para salir de las navas del Marqués no se acuerdan por dónde va, pero a la vuelta se acuerdan perfectamente lo que hace. Sí. A mí me ha llamado la atención porque parece indicar que sí que quiere que localicemos a ciertas horas en el pueblo, sí que tiene interés en que sepamos que ha estado a las 8 o a las 9 en el pueblo, pero cuando le pregunto que me diga por dónde ha salido, no se acuerda de nada. Como decía antes, tampoco sale por el trayecto habitual de cualquier vehículo, sino que parece indicarse a las cámaras cuando se ve por ese camino. Y, sin embargo, también le pregunto a la salida, cuando se vuelve a su casa a ver a qué hora es, pues que me diga por dónde ha salido, para poder comprobar cuánto tiempo ha estado en la localidad y que entra, pues tampoco se acuerda de nada. O sea, no facilita limitarlo para que podamos utilizarle la salida. El trayecto de vuelta, además, el que él dice, no aparece en ninguna cámara. O sea, su coche no entra por la cobertura de ninguna de las cámaras de seguridad de la salida de las navas de una que es con pederitos. Sí, porque sale. Donde aparece a las 8.05 o a las 8.05. Claro, porque esa cámara es imposible evitar. O sea, esa cámara no se puede evitar, salvo que, vaya al campo a través, es la salida natural y la única salida que hay de carretera hacia Cerreros. No se podría decir que el acusador lo que tenía era un conocimiento grandísimo de dónde estaban instaladas todas las cámaras. Incluso para saber decir por dónde he salido, dependiendo de la cámara por la que he pasado. ¿Es así? Yo creo que sí, porque incluso luego después en alguna declaración que hace a Guardia Civil y cuando me dice que ha sido Alejandro quien ha matado a Sergio, va filmado en los asientos de atrás del vehículo y que por eso la cámara no le capta. es un detalle que me da más atención. O sea, por lo menos tienes que conocer dónde están las cámaras, qué es lo que graba una cámara, qué capacidad de visión tiene esa cámara para hacer ese tipo de acupación. ¿Usted desde esta entrevista con el acusado sospecha que él está detrás de la desaparición de Sergio? Por supuesto que sí. No me resuelve ninguna de las personas. ¿Y que el motivo ha sido por motivo de una chica? Sí. ¿Usted en algún momento de su entrevista con él percibió que tuviera preocupación por la desaparición de Sergio? ¿Que estuviera preocupado porque había desaparecido? ¿Por alguna pregunta que le hiciera? Ninguna preocupación. Pero sí que él tenía preocupación por lo que se pudiera poner esa tela a lo mejor. Yo, durante las conversaciones que tuve con él, me llamó mucho la atención que... Fernández decía que, en posible, como si con él fuese el tema, no sé. 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 Oficialmente. Oficialmente, en nuestros archivos no costa nada. Nao군. Por nosotros tampoco ha tenido ninguna intervenciónBa. Por la policía. del conocimiento que tengo de la población, soy vecino de las Navas y los años que llevo allí, bueno, posible llegan a uno noticias, comentarios, en el que ya había tenido algún problema con algún otro chico, en concreto se había oído que también por una chica había pegado una paliza a otro chico y también, si no es por los amigos, en otra ocasión hubiera pegado otro chico, también por algo parecido. Y le voy a preguntar lo mismo sobre el desaparecido, sobre Sergio Martín. ¿Ustedes tienen conocimiento de que Sergio Martín haya tenido algún altercado violento en la localidad de las Navas del Marqués? No, yo no he tenido nunca conocimiento ni oficial ni oficialmente de ningún problema. ¿Ni que haya venido tampoco por que lo haya usted oído que no lo hacen otras personas? No, 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 desde lo que hay oficial, es oficialmente, o sea, yo no lo comentaré por el pueblo, lo que haya sido fuera ningún chico competitivo, ni automático, ni un gran minas áreas, ni problemas como... No, 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 no. Muchas gracias por lo que hagan esta defensa, pero acción el mismo. Sí, no, 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 no. Yo soy el señoría, a la media del candidato, buenos días. Hola, buenos días. Usted es policía local, general de Marqués, lo que acabo de decir, y conozco usted a Francisco Benaz, nos acabo de decir que no es un chico conflictivo, ustedes no tienen ningún problema. Cuanto, cuanto. ¿No han detido ustedes alguna pasión? No. ¿No tiene constancia de que se haya metido en peleas? Oficialmente no, no hemos intervenido en ninguna situación, en ninguna intervención, en ningún momento en cualquier momento, no. Lo que usted nos acaba de... Preguntas de mi compañero, lo que usted nos acaba de relatar respecto a posibles peleas, posibles acciones violentas, ¿lo puede confirmar? ¿No son rumores? Son rumores, estoy seguro de que alguno de los testigos que va a venir posteriormente... No, yo no estoy preguntando si son rumores, yo no estoy hablando de que testigos nos... Nosotros nos preguntamos que son rumores, pero que no puede confirmar. Sí, me he dicho que son rumores, sí, ya lo he dicho. Yo, usted parece que tiene, ha dicho que jefe de la policía, y tiene experiencia suficiente en labores de detección, perdón, y veo también que en labores de, bueno, de entrevistas con presuntos defincuentes, con detenidos y demás. A usted, dentro de su experiencia, usted cuando le tiene a un presunto delincuente, ¿a usted de inicio le cuenta todo lo que ha hecho? O tiene a mentir, o tiene a... Dentro de su experiencia, todos los delincuentes, los posibles delincuentes, de inicio a su pregunta, le digo, sí, lo he hecho. O juez de lo francisco, hay de todo, pero es un solo detenido. Bueno, pero hay de todo. Sí, pero no era un delincuente en ese momento de detenido. Vale, no vamos a entrar... Sí, no vamos a entrar en disquistión. Usted se lavora un informe, y ese informe, ¿es un informe oficial o es un informe de percepciones suya? Yo creo que es un informe de percepciones. ¿Por qué? Pues detalló las conversaciones que quedó con él. En el último párrafo, o antecedidas, puedo decir, mi parecer es, mis sensaciones... En definitiva, sus percepciones. En definitiva, también aparecen mis percepciones. Mira usted, nos acabamos de decir que cree que Francisco, cuando salió del pueblo, intentaba ocultarse de las cámaras. Eso es mi parecer. Que tiene un conocimiento exhaustivo de las cámaras. Me parece que conocía dónde estaban las cámaras instaladas, y el camino que utiliza para salir de la localidad me hace creer que sí, que estaba ocultando de las cámaras. Entonces, si tiene tanto conocimiento de un espacio para las cámaras, no es que aparecen ellas. Podría habido, por caminos, en los que no hubiera ninguna. Ya me parece que he dicho que la cámara que le capta saliendo de la localidad es imposible no pasar por ahí. Salvo que vaya tampoco a través, es imposible. Podría haber ido. Con su vehículo, no. La cámara que le capta saliendo del pueblo, ¿a qué dirección va? Es la misma que va a la nave y la que va a su domicilio. Y la cámara que le capta la salida de la localidad en dirección a la localidad de Pedrino, y a la localidad de Pedrino, y a la localidad de Pedrino, y a la localidad de Pedrino. Sí, vale, claro. Podría ir perfectamente a su domicilio. No tiene por qué ir inicialmente a la nave, a la nave de laderas. ¿De acuerdo? Nos acabamos de también de relatar, yo no sé si ustedes colaboraban en ese evento en la investigación por la Guardia Civil. Usted nos acaba de relatar, nos acaba de manifestar, que había un agente de la policía local constantemente vigilando la explotación. Yo no sé si el domicilio de Francisco. No, la explotación. La explotación. Bueno, yo tenía conocimiento en la Guardia Civil de la asistencia de un miembro de la policía local que estuviera haciendo esas labores de vigilancia. Sí, lo sabía. Sí. Pero esas labores de vigilancia son las ordenas de ustedes, ¿no? Las ordeno yo. Bien, en esa vigilancia que realiza ahora en el suyo a este agente, que no fue porque la guardia civil no se lo indicara, este agente nos acaba usted de decir que nunca vio hacer cosas extrañas a Sergio en la explotación. Es decir, perdón, no intentó enviar, no intentó realizar ninguna maniobra pendiente a apuntar, nada. No, él no observó nada extraño. Nada extraño, ¿verdad? Bien, usted ha subido en alguna ocasión a la nave de la madera de la testicular, no sé si antes o después de los hechos. Antes no, no a la conocía. Pero ahora sí la conocí. Sí, conozco la ubicación. Bueno, soy que a favor, por la zona hace años he estado, pero si me preguntan si recientemente no he llevado tiempo a su paso por eso. Pero ahora sí que el conocimiento de la vez de en cuenta. La rotación manadera no dista, no hay mucha distancia desde el domicilio de Sergio, perdón, de Francisco, hasta la larga ladera no hay mucha distancia. Bueno, en un kilómetro, kilómetro y medio, quizá menos. En carretera, articulando un vehículo, porque en Línea Arsta efectivamente hace un trayecto a la carretera que da la vuelta y en Línea Arsta a lo mejor se queda un kilómetro y medio. Sí, pero en vehículo seguramente que sea la de la luna. Pero dos kilómetros, está muy cero, ¿verdad? Sí, claro, que no distan mucho, no hay mucha distancia. Sí, claro, que no hay mucha distancia. De acuerdo, gracias. Pues puede presentarse, de verdad, como si era la misma persona. No. ¿Es o ha sido amigo tuyo? Algo parecido. Algo parecido. ¿Es algo parecido a un que ha costado? Amigo. Amigo. Esa relación de amistad que une o que unía al acusado le va a impedir a ustedes la verdad. No, su... Y respecto del fallecido de Sergio, ¿era usted familiar, pariente, amigo? Pues era amigo, también. Amigo. Y ellos también, ¿tampoco le van a impedir a decir la verdad? Ningún momento. ¿Tiene usted algún interés en directo o indirecto en esta causa a los dos semejantes? No. Ahora ya en la verdad. ¿Ha sido usted condenado en alguna ocasión por el delito de falsa testimonio? ¿Cómo condenado? Sí, ¿que se le ha condenado usted alguna vez por el delito de falsa testimonio? No. Vale, bien. Por otra parte, ¿tiene usted inconveniente en que su declaración sea grabada audiovisualmente por medio de comunicación? Bueno, no quiero que sea grabada. No quiere que sea grabada, no. Bien, me acuerdo. Bueno, pues entonces, ¿ya ha apagado usted la cámara? Está. Vale, de acuerdo. Bien, pues procede a contestar a las preguntas que le habrá. Ministro, fiscal. Gracias, Alejandro. Vamos a ver. Acabamos usted que el día 17 de marzo, cuando pasó todo esto, sobre el año 2015, sobre las 7 de la tarde, estaba usted en la inclinación de los colegios de la Tana Fernández, ¿estabas desde allí ya cuando llegó Nico en su coche? Sí, yo estaba ahí. Yo gusté tanto. Pues dale. Bien. Esa tarde, antes de encontrarse con Kiko en el polideportivo, ¿se habían visto antes? Sí. ¿En dónde se habían visto? En el local. En el local. La pena. Lo que daban ustedes en el local, la pena, ¿verdad? Bien. ¿Le dijo Kiko que quería hablar con Sergio en el escolar? No, no. Se lo digo por eso también usted... No, se lo digo, porque en el local. Aunque es grande, que los sabros, los sabros, los sabros, los sabros, los sabros. Sí, en el alcalde. Gracias. 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 ¿Con quién? Pues con mi nombre y su grupo. ¿Que son...? Eres y calotanos y las cinco también. Y sí que hay las cinco. ¿Estando usted allí, llegó Kiko con su coche? Sí. ¿A dónde usted con Kiko? Sí, se bajó del coche, se lo llevó del canillo y se le acompañaba a la aldea, a por su madre. ¿La aldea que se le dio la queja o la aldea está ahí allí? La aldea es un libre, es una aldea de la aldea. Y le digo que se le acompañaba a la aldea, ¿no? Sí, a la aldea, a la aldea. Lo que decía que era por su madre. Se le enviaba como era la aldea. Vale. Estas mujeres allí, las personas en la universidad han sido... Sí. O Kiko, o Kiko, o Kiko, o Kiko, o Kiko. Y otra actividad de Kiko. Ah, sí. Cuando llegaron a Kiko, o Kiko, o Kiko, o Kiko, o Kiko. Sí. Sí. Y dentro del jefe estaban con usted, Jessica Rodríguez. Sí. Vale. ¿Floy y Georgiana se le envió a un nuevo motivo? Se le quedó cuando llegaron. Cuando llegaron, claro. Sí, cuando llegaron a Kiko, o Kiko. Bien. Sí. Y Sergio y Cristian, ¿qué hicieron? Pues... Se le llamó a Sergio, que le hablaba con él. Se empezó con los perros de Cristian. ¿Se le llamaban mis perros? Sí, le llamaban los perros de Sergio. Y entonces, estaba allá, que se ponía allá. ¿Y fue Kiko el que llamó a Sergio? Sí. ¿Cómo el que llamó? Sí. Y fue que se le hablaba con él, y se le hablaba con él. ¿Y el hijo, Kiko, cuando llamó a Sergio, de qué? ¿De qué? ¿Quién iba a hablar con él? Hombre, pues... Hablaba... De la verdad. De un tema de... Bueno, pues no se hablaba porque estarían mal los de fuera. ¿Usted sabía perfectamente de lo que quería hablar? Sí. Sí. Por el tema de la historia. El tema de la historia. Sí. No tenía algo profundo común. Tenía algo que había sido... ¿Verdad? Eh... ¿Le dijo Kiko a Sergio que para hablar se montara en el coche y fuera la de la abuela? Sí. ¿Quieres decir Sergio que se montara en el coche? Sí. Eh... ¿Qué entonces te he conocido cuando te he conocido? Lo he conocido cuando te he conocido cuando te he conocido. Lo he conocido cuando te he conocido cuando te he conocido cuando te he conocido. ¿Y dijo algo? Me dijo cada día. No, no, no. No, no, no. No, no lo he dicho. No, no, no. No, no. No, no. Eh... A ver dónde se me ha hecho la línea. La línea. Se me dice por el que yo se tiró para arriba o para abajo del coche y la izquierda. ¿Pero? Y ahora ahí se le dio a los motos del marco de esa zona. Al igual, está lo dicho. Se ve que tiraban en dirección como un señal por el pueblo. en dirección hacia el pueblo. Usted se quedó con Cristian, mi nombre ha sido cuando me va a practicar la gente se me quedó en la escritura. ¿En claro, usted se quería decir antes de que se marcharan Sergio y Pico? Antes de que no la recuerdo. Yo creo que antes de que se marcharan. Yo creo que... ¿Cuántos años no tuvieron que salir con Sergio o con Cristian y los perros? Una, la otra vez, pero yo no fui a la hora. ¿No? No, no fui a la hora. Ah, no. No fui a la hora. En el tiempo que tú hubiese seguido la muerte, ¿no? Yo le dije a Cristian, que llamaba a Sergio, como estaba en la cara de un momento, y... y yo no fui a la cosa de la cosa. Yo le quedo aquí y la vengo a ti, porque yo lo repite. Pero yo le voy. Y la madre se llamó a ti como a Sergio. ¿A ti? Sí. Se llamó a él. Sí. ¿Y qué habla? ¿Qué habla? Me dijo que él había ido a la noche estaba en la aldera con su madre y que lo estaba en la aldera. Era con el aire. ¿Lo estaba en la aldera? Sí. Era con el aire. Vamos a ver. Esa llamada se produce que está documentado a las 19 de febrero. Está técnicamente demostrado que el terreno del pico estaba en similaciones y se va a leer. ¿No es difícil? A pesar de eso, pico el mismo que estaba en la aldera que no es mi casa. Estaba ahí en la aldera, así, estaba viendo la perra. ¿Vale? Ah, sí. Sí, esa pista que me atrae de todos los tipos que ya lo veía que me lleva a la perra. ¿Se llama en la aldera? Sí, la perra. ¿Qué tiene un día junto a la aldera? Sí. ¿Cuándo le busqué la perra y quién estaba ahí? Pues, no lo recuerdo muy bien, pero sí que soy de gente que he estado allá. ¿Aquí? Allá, a mí no se dijo. Sí. Había gente que estaba en Zapalindas, que estaba en Zapalindas, que estaba Q&A y Vález, el dulce, la león José de Cépte, pero ¿cómo? Bueno, ya no recuerdo lo que he estado. Mientras estamos en Zapalindas haciendo una demanda de pico, ¿qué? ¿En qué le dijo pico en Zapalindas? Pero ¿dónde he estado? Mira, esa llamada se produce a los distintos cuales están totalmente, técnicamente representados. Y está publicado el término de pico en el Ceballet, en las integraciones del Ceballet. ¿Qué le dijo a los distintos de dónde estaba? Yo digo, yo estoy en el ocábil y te puedo coger a vos, yo hago para allá. ¿Cuánto tiempo pasaría desde que tuve esta llamada a la gente que te va a la gente? O no, ¿qué le pasaría? Pues no tiene ni idea, si no la tiene, no se le inventaría, o no se le inventaría, o no se le va a la gente, o no se le va a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Es cierto que el chico que le pusiera un WhatsApp diciendo que había llegado a la audiencia de 45? ¿Qué pasa con Tico? Sí. ¿Qué pasa con Tico? Sí. Vale. Gracias. Pero es que yo... O sea... Pero... Vamos a ver... ¿No estamos jugando así? Vale. ¿Qué pasa con Tico? Tico levantó... ¿Cuánto pasa? Diciendo que ha llegado a la peña a la gente que recogió Tico. Vale. Cuando Tico llegó a la peña, como ya lo he dicho, como mismo, hasta las 8 de la tarde, se fijó que traía la misma ropa que me han salido, no sé, el pueblo de mi pueblo. ¿En la peña estuvieron ustedes hablando? ¿En la peña? Pues, ¿no? ¿Pero cómo vienen hablando ustedes? Pues, como siempre, los madres llegaron allí, y nos pagaban los cargos de coche... No, me han salido y salando a la peña, dentro de la peña. Si yo no lo he dicho... Pues... Bueno, pues, bueno, pues... Me dijo Tico, si querían llegar al carro de cargos de coche, lo solté yo ahí. ¿Se lo dijo usted ahí? ¿Por qué? Pues, como está la nota, yo... A ver, hay, no cada nota que había hablado con Sergi. Usted sabía que, bueno, hablando con Sergi era la parte de la norte, ¿verdad? Y se que habían preguntado... Y sabía de mí. Sí... Desde que llegó un tiempo, hasta que sabía, más o menos cuánto tiempo pasaría, y no sabía. A lo largo de él. Vale. ¿Está seguro que... ¿Y por qué le dijo usted que no? Porque yo era un contador de él. ¿Usted no consideraba que si iba Josep Kiko no iba a votar? Vale. ¿En ningún momento cuando estuvieron en el coche hablaban de lo que había discutido Kiko? Pero estoy acá, me preguntaba insistiendo. Me dijo que no había estado hablando de él. Le dije insistiendo, insistiendo, me dijo nada, no había dicho el tabaco abierto para allá. Y luego, no había dicho nada. No había dicho nada. ¿En qué procedimiento? ¿Y a dónde? Pues a algo, a ver. ¿Cuánto tiempo está ahí en la primera vuelta? Pues... Tampoco estuvimos mucho tiempo dando la vuelta, porque luego me encontré con un amigo mío. ¿Qué va a decir? Dándolos juntos. ¿Por qué se encuentran con el coche? Sí. Me daban dos fueras, conté después. ¿Y el coche se encuentran con el coche? ¿Y tuvieron una nueva vuelta? Sí. Sí. Y después de estar en una vuelta con los tres, mientras estaban en una vuelta, siguieron hablando de lo que había hablado Kiko, Sergio, ya no se ha venido nada de los dos, ya no se ha venido nada de los dos. Ya no se ha venido nada de los dos. ¿Qué es algo, señor? Pues una conversación normal y tal vez. Vale. Vale. Estoy no me ha venido nada de los dos que acaben. Bueno. Pero para nada es el tema de estudiar y agir. Para nada. Está. Sí, es que no se me mencionó, para nada. Para nada. Bien. ¿En qué parte del coche iba el coche? Ya no sé si va a dar todo atrás. Bien. Mientras, cuando terminaron de dar esta gota, de dar ese masero, pues, ¿por qué tenías que iniciar los dirigidos? Pues, yo dejé a Pico en el local, que tenía su coche allí, y yo y Pico y lo tengo acá. ¿Quién le ha dicho? ¿Usted llevó a su casa? ¿Y usted la Pico coge su coche? Sí, la Pico se montaba el coche y le iba a arrancar. No, claro, no puedo, pero le llevo en casa. ¿Le llevo en casa? ¿Le llevo en casa? No, le llevo en casa. Bueno. ¿Y usted ya me vuelve ahora mismo? No, le llevo. Sí. ¿Usted se encuentra en tu casa ahí? Sí. El primero cuando me veo abajo, y que me veo al lado de mi, para que no me va a entrar, y me voy a buscar. ¿Y quién es usted desde que le llevo en casa? Pues, ¿verdad? Bueno, le he fijado a las cosas y le he fijado por teléfono, por el WhatsApp, y lo mismo. Se me recuerda que en una temporada, Kiko le acusaba de que había sido usted, el que había sido usted. Lo que había sido usted. ¿No? Lo que explicó y que, claro, que con eso sabe, lo que hace, ¿no? ¿No? ¿Cuándo es la siguiente vez que ha visto escondido? Desde que deja a la puerta de la aldea ¿Cuándo es la siguiente vez que ha visto si quiere matar a él? Pues, si no recuerdo mal yo creo que le vi el sábado por la tarde yo creo que lo hago y la puerta de la aldea un sábado por la tarde o sea, que vamos que el sábado pero el siguiente a los de esos ¿y de qué hagan? no, yo le dije que yo no pensaba que la gente ya estaba haciendo a él que la de y no pensaba y bueno evidentemente en ese momento todavía no había parecido el cuerpo no, me había parecido que no había parecido eh... vamos a ver me dice que usted sabía que había el sábado que no había estado ¿verdad? sabía que había eh... movidas entre seres biológicos y como este tema yo no voy a integrar después desde a todos los siete de música pero yo eso no estaba de música ni lo he hecho vamos a ver cuando usted fue y yo con Sergio dijo que estaba a mirarlo por el tema de Dios pues la verdad usted pues estaría en trabajo y luego le he dicho un poco para abajo porque Sergio tuvo sus perros los típicos tuvo que tocar los dos perros cuando dijo tengo la atención de los jurados también porque el 29 el recibo dice que Kiko estaba cargando una vez le he llevado a dos a la vez y yo lo sé que no hay que van a pegar ni nada los puede sí por el estar los puede o por el 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 sí para ver esto último si usted estaba tan interesado en que le contase Kiko lo que habían hablado sobre Flor me imagino que es porque usted notó a Kiko muy interesado también en ese tema a ver si se van a hablar de las dos personas por un tema de una chica por lo que no le contara la cantera conmigo pues como la de nosotros yo soy y usted va a decir en una suerte si me quiere que me diga nosotros donde fuera el problema que usted consiga es si el tema quiero decir si había una relación tensa entre Kiko y Sergio por el tema de Flor si le puede haberla o sea sobre y o sea que Kiko estaba cambiado por el tema que Kiko sabía y usted lo sabía porque se lo había dicho que Sergio había iniciado una relación anterior y estaba con esto y ustedes esto lo sabían desde el fin de semana anterior bien si más o menos yo lo que me quedé con cualquier que me quedé cuando y y y y y y y ¿Usted, después de este tipo, viniera de estar conservando con usted? ¿Usted, como le notó en otro normal, le notó igual que cuando se había hecho? ¿Usted, en algún momento, después cuando usted estuvo con él dando vueltas en el coche, con el tópico, que habían estado en el temadero viendo perros? Ahí viene una de las tablas de perros, pero la tablas de perros. Pero no lo dijo que habían estado en el temadero. No, 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 no. ¿Esto le pasa de cuánto se lo mandó? ¿Jueves, jueves? Jueves, jueves. ¿Y usted no le ha mostrado que no me ha dado este tipo de misión? Porque ya se conocía la noticia de cómo se leicy. Es decir, que en el pueblo ya se estaba comentando y se estaba y así. y de que había a ver que había pasado con el equipo que se había marchado y usted recibe esta cosa y se queda tan cual cuando lo reciben si me preguntan que he llegado hasta ahora no dices que hasta ahora es que yo pensaba que haya pasado es que es más o menos una banca entonces usted me ha dicho que solamente que hubo a verlo en alguna ocasión a Kiko después de la desaparición de Sergio que fue el sábado el sábado se lo dejó un minuto iba a llamar el coche y me lo encontré iba a ir con mi lado usted que tal vez en alguna ocasión que Kiko estaba siempre dando vueltas como un giligüero por el campo que recuerda que tal vez me llamó la atención al señor del jurado ¿me puede decir cómo era el carácter de este tipo? ¿se era tranquilo? ¿si de vez en cuando era un rato raro porque nadie de este entero comprendía ¿me puede explicar un poquito más o menos? es una persona rara que no tiene sus sentimientos y no es para un palado como si estaba libre o no lo expresa es una persona que no lo expresa Kiko ¿ha tenido algún altercado violento con gente de nuestro pueblo? usted por lo tanto ha tenido peleas ¿ha tenido peleas? yo lo he sentido ¿lo cree o no ha sido? ¿por qué no? a ver si no hace un pollo tal vez lo voy ¿y ha tenido peleas por motivo de chicas también? sí no hace muchos años no hace muchos años bueno entonces son muy pobres ¿de cuánto me está hablando? yo soy más que bien yo 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 sacé a un chico y no puedo seguir pero no lo digo ¿y qué ocurre en estos hechos que también no los ajustes ¿cuánto puede ser? ¿tú no los años? tampoco yo no sé yo no ha sido y tuvo un altercado violento ¿se pegó con otro chico? sí claro sí sí ¿por un tema de chica? ¿por una novia que tuvo? sí ahora le voy a preguntar por Sergio ¿usted conoce que Sergio tuviese algún altercado violento con alguien en el pueblo? no Sergio era un pacífico sí Sergio era una persona confiada sí o sea era una buena persona no? era una buena persona ¿no conoce que se haya llevado a meter con nadie? ¿no? yo lo parecía en ese momento y tenía buena relación con todo el mundo sí se llevaba bien con todo el mundo con todo el mundo sabía independientemente de que fueran más amigos o menos amigos sí no creo que sí claro ¿y de usted que era muy amigo se fue? sí le ha dado bastante bien ¿más que chico o menos? me estoy afiriendo al momento más o menos o sea o sea cualquier otro ¿por qué? no me lo pregunto ¿no? 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 si ¿no? 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 una cosa que quiero que nos aclare es de la costumbre que tienen ustedes de dar vueltas por el pueblo del coche? es algo normal ¿no? que den una vuelta por el coche por el pueblo con una ilusión ¿no? 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 así ¿no? ya estamos en la vuelta con el pueblo con algún amigo con un conocido pues por pasar el rato entonces claro no es extraño que que Sergio y Francisco subían a un coche para dar una vuelta para hablar porque es lo normal ¿no? es así ¿no? es así ¿no? eh bien eh ustedes forman parte de una peña tienen un local en común y ahí habitualmente se reúnen con más más jóvenes de la localidad con amigos sí es así ¿no? es así ¿no? hay pelea de vez en cuando bueno o es una juntiva o aquello es una batalla campal cada fin de semana o o a una vez a una vez es inabitual ¿no? independientemente de que de que haya una idea incluso haya participado Francisco alguna ¿usted considera que tiene un carácter violento? Sergio es violento no Francisco es Francisco es Francisco me voy a conocer un parácter nadie yo me pregunto si es violento si es que no si es violento es amigo suyo sí sí pero nunca 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 no en el pacífico eh pues no todo todo lo que no sé bien centramos en el día de los 8 eh usted está en las en las en las gavas del manqués cerca del poli-entuctivo y ese día llega lo que usted ya nos ha explicado llega llega a Francisco eh y le propone ir a buscar a su madre por lo tanto si si en ese momento en ese momento porque no pero sí sí que 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 sí por lo tanto y el principio de que no llega a sergio cuando hablan francisco se acercan a sergio francisco y que se supone que iba a hablar de iban a hablar de cuánta gente podía ver en ese momento la persona sí y no sé si esto era la filofia o el clima o sea no te las pibes o los cuerpos ríos había gente había más y luego me imagino que a lo mejor había alguien piantante había más más gente por el local por los barrios que no hicieron ese bar no los perros eh... ¿tienes conocimiento de que a sergio le gustaban los perros? sí, sí que le gustaba era quien le daba a los perros le gustaba mucho bueno, sí que le gustaba algo venía a los perros, ¿verdad? ¿y a Francisco le gustaba el perro? ¿se puede ver? a Francisco ¿no tiene perros? ¿no tiene perros? ¿no tiene perros pero le gustaba algo? no, pero ¿tiene perros? sí ¿tiene perros en la nave? sí, sí que lo tiene en la nave sí, sí que lo tiene en la nave ¿es un psicólogo? no ¿no es que usted? no 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 entonces ¿usted ha visto en algún momento a Francisco discutir con Sergio o incluso amenazarle de muerte? ¿usted? ¿usted no lo ha visto? ¿usted no lo ha visto? ¿usted no lo ha visto? ¿usted ha visto en algún momento a Francisco que haya amenazado de muerte? ¿a Sergio? no nunca ¿verdad? acá usted de poner acá usted de... acá usted de... 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 que escuchó después algo desde que había tenido... como... pero ya después pasó a todos después pasó a todos o sea, que fueron rumores bueno, me han dicho pero... la verdad me dijo no lo ha visto pero usted no lo escuchó pero fueron rumores pero... no lo sé no lo sé ¿desde cuándo cómo es usted a Francisco? mucho poco poco hace bastante más tarde pero en realidad antes de que le ponía a Moneda a lo mejor le voy a hablar le ponía a Cinepena o los dos años ¿sabía usted que mantenía una relación con Floriana que es conocida como Floriana? sí en la localidad, ¿verdad? ¿usted conoce a Ernestas Chinas? sí ¿y desde cuándo mantenía esta relación? bueno... no lo sé le llevaba bastante tiempo bastante tiempo bastante tiempo sí era una relación... usted... creaba que una relación genia estaba siempre juntos profunda de llevar fotos en la cartera de estar a todas las horas contratándose llamándose sobre... no mucho por qué le ponía a los próximos 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 bueno... eh... ¿usted tiene conocimiento de... de si Sergio le había enviado algún mensaje a Juan Francisco sobre Flor en el que le decía cosas groseras? yo no lo sabía no lo sabía no lo sabía pues... creo que estuvo una vez hace... bastante tiempo por su hermano decidió ir a con él para un momento técnico pero usted... pero usted rumina no estaba... no estaba haciendo todavía pero usted más o menos rumina mentalmente sabe dónde puede estar pues... no lo sé si es únicamente para que... únicamente para que vea si... si está lejos en frente del momento de... un kilómetro 2 un kilómetro 2 un kilómetro 2 un kilómetro 3 kilómetros sí no hay más preguntas que vamos a dar el punto y... los bajos de detrás y así procede a contestar la pregunta ¿estoy a su hijo? Cristian es muy difícil que en marzo sobre las 5 o 5 y cuarto de la tarde fuese a casa de Sergio a ser allí de la tarde sí y luego sobre las 7 decidieron salir a sacar a los perros a la norma 7 ¿es así? sí bien eh... eh... ¿a dónde fueron? subimos hasta el polideportivo porque había quedado... había quedado Sergio con Flor y Doña había quedado Sergio con Flor y Doña y se las encontraron allí en el camino al polideportivo en el mismo polideportivo antes de Doña antes de Doña vale y ya recorrieron el camino que faltaba hasta el polideportivo juntos sí bien cuando llegaron al polideportivo usted Sergio Flor con los perros de Sergio ¿quién había ido? ¿quién había ido? las personas que conocemos? ¿vale? Alejandro Kiko y Jéssica y Beatriz vale Alejandro, Jéssica y Beatriz estaban que hijos de Alejandro sí ¿y Kiko dónde estaba? fuera del coche fuera del coche fuera del coche sí bien eh... Kiko llamó a Sergio para... bueno... Flor y Cristiana ¿qué hicieron? ¿se metieron al polideportivo? ¿se quedaron allí? ¿qué hicieron? entraron al polideportivo vale eh... dentro del coche de Kiko que dice usted que Kiko estaba fuera ¿dentro del coche de Kiko había alguien? no eh... una vez que Flor y Cristiana entraron dentro del polideportivo eh... Sergio y usted con los perros ¿qué hicieron? nos aceptamos a saludar a saludar a Kiko y a Kiko sí vale eh... ¿le dijo algo Kiko a Sergio? le dijo que fueran a... a hablar a dar la vuelta para hablar ¿para hablar de quién? no vengo de quién ¿usted no vio de quién? no vio de quién no vio de quién no vio de quién eh... en cualquier caso usted, eh... 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 ¿usted sabía que Sergio estaba como decía en una relación con Flor? sí de hecho es la que se tuve usted sí y sabía que Flor había sido el módulo de Kiko sí eh... ¿usted estaba también bastante seguro de que lo que Kiko y Sergio iban a hablar era de Flor? sí ya lo imaginé y fue Kiko que le dijo a Sergio que tenía años y quería hablar de él ah... ¿se juntaban en el coche de Kiko? sí eh... se juntaban en el coche de Kiko ¿porque Kiko le dijo que quería hablar dando una vuelta? sí que quería hablar le dijo que le había dado una vuelta le iban a hablar solo le iban a preguntarse cuándo iban a tardar bien vamos a contar Kiko le dijo que quería hablar a solas sí bien eh... ¿qué hizo Sergio cuando se subió la noche? ¿qué hizo Sergio con el doctor? me lo dejó a mí y cuando le... le pegó a usted eh... los perros le dijo algo? me dijo que no iban a tardar o sea que... ¿que volvió enseguida? sí le pregunté yo cuando iban a tardar me dijo que... vale entonces usted ¿con quién se quedó? me quedé con Alejandro mientras Alejandro y usted se quedaron solos porque... eh... la chica se había reunido a... por deportivo y Kiko y Sergio se habían reunido del coche mientras ustedes se quedaron solos hablaron entre Alejandro y usted del tema... eh... que... tenían... de la historia que tenían... no sé... no... no... bien... estando allí los dos y la vez que tardaban eh... usted llamó a Sergio sí y llamó a Renarez llamó un par de veces dos veces ¿y qué pasaba? eh... y luego me salía a pagar y Alejandro llamó a Kiko sí y... y Alejandro habló con Kiko sí y preguntó usted a Alejandro... usted no oía a que hablaba no... no... no oía a Alejandro sí bien... ¿y sabe usted de que hablaba? no... ¿no se lo contó a Alejandro? no... que no me iba a hablar no... bien... eh... eh... desde que se produce esa llamada eh... ¿cuánto tiempo pasaría hasta que Alejandro se marchó? ¿no? pero un minuto claro... sí... mucho tiempo poco tiempo un ratillo un rato corto sí... vale... ¿se quedó usted entonces solo ahí con los perros? sí... ¿hasta qué hora estuvo a mí? ¿a mí? ¿usted? ¿qué hicieron? entonces... nos estuviamos un aniversario esperando a ver si yo tenía le estuvo escribiendo y nada... y... y... a continuación hicieron ya... ya... ya lo que nos hago nos bajamos a... le bajamos a casa ¿quién fue a llevar los perros a casa de Sergio? me acompañaron en esta puerta y yo subí aquí para dejarlos eh... ¿recuerdas qué hora era cuando dejó los perros de casa de Sergio? las 9 las 9 ¿y la tiene justo los perros? a Sara Sara ¿quién es? su hermano la hermana de Sergio? sí... ¿habló con ella? me preguntó donde estaba y le dije que... no lo sabía ¿habló también con la manera de Sergio? me la encontré abajo en mi portal me lo comentó en mi mirada ¿se extrañaron de... de Sergio no... no había señales de herida y... 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 ¿qué hizo usted después de dejar los perros en mi casa de Sergio? en mi casa de Sergio? en mi casa una vez que estaba usted en su casa ¿habló con Tito por Rosa? sí ¿es cierto que usted le dijo a Tito que estaba intentando comunicar con Sergio de una nueva manera? sí... ¿eso pasa? le pregunté perdón de... no le había dejado ¿y qué le dijo? le había dejado por... pues... bueno... y también le dijo usted que de una nueva manera que no conseguía comunicar con él es decir... ¿le dijo Kiko en algún momento es que el teléfono de Sergio lo tuve yo? no ¿es cierto que usted también le preguntó... habéis hablado y él le contestó... no le ha hecho nada a Cristian Correa? sí ¿pero usted le dijo... ¿le has hecho algo? ¿o simplemente él dijo eso? no lo dijo de repente eh... 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 Cristian... el día 20 de marzo... eh... en esta... ronda de declaraciones que hubo ante la parte civil de todos los amigos conocidos y gente del entorno de Sergio... usted que se vio ante el marzo declaró ante la parte civil... y luego vendió a su casa por la noche con su padre... ¿qué pasó? mi padre se quedó para cerrar abajo y llamarme a la puerta... abrió y era él ¿era quién? Kiko ¿qué quería? quería hablar conmigo... pero si yo le podía enseñar mi declaración... ¿Kiko quería que usted le enseñara lo que usted había declarado ante la parte civil? ajá ¿y entonces qué hizo? no se la dejé no se la dejé no se la dejó mientras que Kiko se marchó sí se marchó y... así pues resumiendo... ¿usted sabía que se había realizado una relación... o estaba realizando una relación como fue... porque además usted se los había presentado? sí sí y sabía también que esta chica lo había dejado con Kiko sí sí y el día 17 de marzo sólo a las 19 horas... ¿sabe usted que Kiko le dijo a Sergio que quería hablar con él solas? es así y Sergio se montó en el coche con Kiko y ya usted nunca le volvió a ver a Sergio conmigo... ¿es así? sí bien y por la noche cuando estuvieron hablando con lo pasa... sin venir a cuento le dijo... Kiko y ya no he hecho nada con él... ¿es así? sí sí y cuando sabía usted declarar el trabajo de la civil... se presentó Kiko en su casa... y le pidió que... ah, le ha hecho una relación... para todos los que hayan... claro... ¿es así? la declaración fiscal sobre... cuando se interesó Kiko por la declaración... que usted había hecho a partir... ¿nos puede explicar un poquito más? si conoce algún detalle más... ¿no puede decir cómo ocurrió eso exactamente? sí yo llegué a mi cara... estaba arriba... como dije... en la puerta... me asumió y me dijo que subiera... a mi casa... y al entrar me dijo que... si le podía dejar la declaración... para declarar lo mismo... que iban allá por él... ahí estaba su padre... sí, estaba mi padre... sí y usted... ¿qué dijo su padre en ese momento? que usted estaba... mi padre dijo que no... que la declaración... solo la podía haber un juez... que solo la podía haber un juez... sí y entonces... él insistió en que... en que la declaración... sí y que es lo que... ¿por qué lo quería ver? ¿le dijo por quién la quería ver la declaración? dijo solo que iban allá por él... iban allá por él... sí y le respondieron algo usted... le dijeron algo... sí... le dijimos que... si no tiene... nada que ver... que... está así... no teníamos que estar ahí... sí... sí... un jueves... con una amiga... y se encontraron con Kiko... que iban a casa de otro amigo... a preguntar a ver si estaba... ¿puede usted relatar eso? sí... yo salí de mi casa... y estaba subiendo... y me encontré con... con Caís... Caís... ¿cómo se llama Caís? ¿cuál es su nombre? Carlos Serrán... Rosa... he ido a hablar con... Sara... y Sara... y Sara... también... como no lo he olvidado... y la compañía... ¿y dónde iban ustedes? a hablar con Sara... con la hermana... sí... y ya después de hablar con ella... dijimos de subir a casa de... César... a ver si estaba ahí... por casualidad... o algo... por el camino... nos juntamos con un hijo... le dijo que subamos... que no se va a acercar a él... y ya en el coche... no se acercó él... hasta ahí... ¿les acercó usted... hasta casa de Sergio... o no? ¿o les llevó a otro sitio? no... nos acercó... hasta donde... íbamos a ver... a César... pero no fue directamente... ahí... dio una vuelta antes... más ando cerca de... bueno... por mi casa... o ahí le dejé... ahí lo dejó... eh... quiero preguntarte... eh... ¿cómo le notó usted... en ese momento? si estaba nervioso... estaba tranquilo... o simplemente fue por decirles... mira... le dejé aquí... y ya está... parecía nervioso... hablábamos... y nosotros no... no hablábamos... o sea... eh... ¿quería de alguna manera... justificarse... él que no había hecho nada... o... ¿pareció usted eso? sí... sí... bien... pues me quiero preguntar también... por la conversación de WhatsApp... que mantiene con Kiko... eh... el día de la desaparición de Sergio... esta conversación de WhatsApp... es sobre las 10 de la noche... sobre las 10 y 10... y... es cierto... que Kiko... le dijo... ya ha respondido... a preguntas del fiscal... que no le dijo... que se había quedado... con el teléfono móvil... de Sergio... y todo dijo... que se había quedado... su teléfono móvil... pero Kiko... en ese momento... si le dijo usted... yo le llamo... espera... que le llamo yo... sí... sí... y que le dijo después... que le salía apagado... que le salía apagado... para el testa... sí... para la mañana... su señoría... como bien... el señor diputado... eh... buenos días... Cristian... usted... es muy apellante... amigo... o no sé si muy apellante... de Sergio... o no... si era amigo... eh... usted sabe... si era habitual... que Sergio... acompañase... a spinning... a... a floor... era la primera vez... por lo tanto... el encuentro... entre Sergio... y... 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 y Francisco... allí... a las puertas del Polideportivo... que podría considerarse... que fue algo casual... no lo sé... pero vamos... que no era habitual... que Sergio... era habitual... eh... cuando usted llega... a... al Polideportivo... estaba allí... ya Francisco... y había... muchas personas más... pero había más gente... había... más coches... había gente por allí... mmm... a usted... eh... sabe usted... a Sergio... le gustan mucho... los perros... si... y... y... a Francisco... no lo sé... no lo sé... no lo sabía... no lo sabía... mmm... a usted... le apodan... el morenito... o... si... eh... en el whatsapp de... en el whatsapp de... de Francisco... usted aparece... con el nico... si... de morenito... eh... el día 17... usted mantiene una conversación... por whatsapp... con... con Francisco... ¿verdad? lo recuerda... si... eh... en esa conversación... eh... Francisco le dice... que unos días antes... había estado hablando... con... con Sergio... y que habían... y que habían quedado... para... para hablar... de... de... no lo recuerda usted... en la conversación... en la conversación... de la conversación... por whatsapp... eh... le dice... le dice... le dice Francisco... que... había... había... había hablado con Sergio... eh... unos días antes... y le había quedado... para hablar con los perros... usted le contesta... eh... eh... usted... eh... eh... estuvo... en el... en el bar del músico loco... el sábado anterior... a los hechos... al día 17... si... usted estuvo... junto con Francisco... junto con Sergio... imagino que... con más... con más jóvenes... no puedo... habitualmente... los managers... usted estuvo con ellos... si... si... no estuvo con... no... yo... con Sergio... y después... tomándolo... pero yo... vale... usted en algún momento... ha podido escuchar... a Francisco... amenazar de muerte... a Sergio... no... yo no lo escuché... no lo escuché... eh... usted incluso... ha llegado a decir... que si... de haberlo sabido... no había dejado a Sergio... montar en el coche... si... Francisco... había tenido... una relación con Floriana... si... y ahora... la había iniciado Sergio... ¿verdad? estaba en... un disco... ¿verdad? si... estaba... digamos... los problemas... los inicios... eh... eh... usted sabe... eh... conocía... la relación... de Francisco... con Flor... era una relación intensa... tenía... se relacionaban mucho... se llamaban... vamos a hablar... los juntos... vale... tiene usted conocimiento... de si a lo mejor... pudo ser Sergio... enviarme... a un whatsapp... descriptivo... a Francisco... en relación... a Flor... no lo sabe... eh... las cosas... que había mantenido... con Flor... y con Kiko... ¿te acuerdas? eh... si... bien... eh... esto... lo hizo... el día 23 de marzo... cuando ya se enteró... de que había padecido... el cadáver de Sergio... ¿es así? eh... no... lo hizo... la primera... y la prueba... y después... meten ahí... la vez encontrada... o sea... pido... las pruebas... los whatsapps... que tenía... y luego ya se enteró... de la... de la época... eh... también... además de estos whatsapps... que había mantenido... con Kiko y con Flor... aportó... unas capturas... de pantalla... que Kiko... ya había contado... si... sin embargo... la verdad... por la importancia... que eso no lo había hecho... que vamos a ver... las conversaciones... de whatsapp... eh... con Kiko... que ahora... empezaron... el día 16 de marzo... a las... sobre las 3 y 4... y terminan... el 20 de marzo... sobre las 10 y media... el día 16 de marzo... estuvieron hablando... con pocas introducciones... desde las 3 y 4... hasta la... casi... hasta las 3 de la noche... y parece ser... que durante todo este tiempo... salvo... pocos momentos... el resto del tiempo... lo pasaron hablando... de la relación... eh... de Kiko con Flor... ¿es así? sí... eh... ¿recuerda usted... eh... que Kiko se mostraba... seriamente... obsesionado... con esta chica? sí... eh... ¿recuerda usted... eh... le dijera... que... que hablase usted... con Flor... para que respetase... un tiempo... y le quitase... de la cabeza... ese con otro? sí... ¿recuerda si en algún momento... dijo... porque si no... punto suspensivo? sí... ¿recuerda... que le dijo... eh... no me ha respetado nada... referiéndose a Flor? sí... ¿recuerda también... que le dijo... la voy a mirar bien... porque me voy a tatuar... nuestra fecha? es así... usted le dijo... que... que... que se iba a repetir... ¿lo recuerda? sí... ¿recuerda... que también... eh... le dijo... esto del día 16... sobre la tarde de tierra... aproximadamente... le dijo... la acabo de ver... o no... y usted le dijo... será un amigo... hombre... no te preocupes... que no va a pasar nada... ¿recuerda usted... que él contestó... sí... sí... le dijo usted... eh... quien es ese chico... y él que contestó... que era Sergio... ¿era que no? que era Sergio... 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 bien... recuerda que luego... me ha sustituido en dos días... eh... le insistía a usted... Quinto... para que le contara... lo que... para que sacara... cosas a Flor... sobre la relación con Sergio... y luego se las contara... sí... ¿y usted qué le decía? a ver... yo... yo decía... lo que más o menos... nosotros le decíamos... que era que... no había tenido nada... con él... con Sergio... sí... y él se estaba... cargando las situaciones... y... porque veía... que estaba muy nervioso... los hijos... preguntándose... todo el rato... y... recuerda... hay uno... aquel momento... de la conversación... cuando trataba... por todos los medios... que se sacaba... así... para que... ahora se encontró... la hipotronomia... es una buena idea... de verla con usted... sí... tan pronto decía... estas cosas... como de repente... decía... voy a pasar de ella... no me voy a meter... en su vida... y que haga lo que quiera... o a... como bailar... eso... es así... pero en cualquier caso... a usted... se ve insistiéndole... para que... la interrogase... sobre si se había guiado... con Sergio... sí... me pregunto... si le insistía... una vez... para que interrogase... a Flor... sobre si se había guiado... con Sergio... bien... todo lo anterior... todas estas anteriores... conversaciones... la mayoría de ellas... se producen... durante el día 16... el día 17... que es el día... que se producen los hechos... tienen ustedes... una breve conversación... eh... que se produce... entre las 3 y media... y las 4 menos 10... en la tarde... en ella 5... le dice... le dijo a usted... que estaba un poquito... que estaba guiado... ¿por qué? que estaba guiado... con la lengua... que se había guiado... que no se había guiado... y le dijo... que estaba guiado... porque se había guiado... porque se había guiado... si... concretamente... le dijo... que estaba guiado... porque se había guiado... si... y usted... tanto de contarle... importancia a la cosa... bien... ese día... ya no hablas... el día 18... que es el día siguiente... a los hechos... hablaron... un poquito... ¿recuerda usted... que Kiko le dijo... que necesitaba... que hiciera un favor... de nadie? sí... y qué favor... le decía... eh... le pidió que... por favor... le preguntase a Flor... si le salía... de algún momento... como que dedicaba... a saberlo... le dijo... que se lo provocase... que como... como que era... cosa sola... de usted... o que se lo ha dado... no... no... el día 19... usted es... algo... y muchísimo... prácticamente... que yo... en contacto... de alguna manera... hasta... al fin... de la tarde... ¿recuerda... que ya pretendía... aún... que se enterase... de si Sergio... y Flor... se habían guiado? sí... daba... todo el rato... la ilusión... de que se quería... asegurar... de que se habían guiado... el día 19... que ya ha pasado... los hechos... ¿verdad? recuerda... que le dijo... que le sacara... cosas de él... que le sacara... dos cosas de Sergio... y recuerda... que sería... cuando le pasó... unas capturas... de una conversación... que había tenido... él... Kiko... con Sergio... lo que es antes... puede recordarnos... más o menos... esa conversación... esa conversación... de Sergio... eh... sí... a ver... había... pero estaba como... recortada... con el río... eh... salía... donde Kiko le preguntaba... que sí... tenía... o sea... tenía... bueno... si tenía algo... con... con Flor... que había guiado... y Sergio le dijo... que sí... que... se habría guiado... dos días... entonces... eh... le dijo... que... o sea... Sergio le dijo... que sólo la quería... pues... para lo que le han pedido... que... todas... que era... que todas las humanas... eran muy guarras... y que sólo la pidían... para eso... es que... pues... se cabrió... o algo... y que... 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 en ese sentido... él siempre la había respetado... y... 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 que... evidentemente... no lo hace... realmente... el motivo de borrarles... no sé por qué... pero... no... no pensé... ni en borrarles... no... ese día... yo creo que cuando... le pasó la captura... eh... que me acaba usted... eh... eh... le preguntó... usted... a Kiko... ¿sabes que el... le ha aparecido? sí... es que ese día... me... 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 y... que... que sí... que ya lo sabía... pero que no lo había hecho mal... ¿ustedes creían que... a lo mejor... me habían secuestrado? mmm... sí... y... 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 es cierto que él dijo... mmm... hay cámaras... lo habían visto... sí... ¿se recuerda? sí... ¿se recuerda? ¿se recuerda que también... le dijo Kiko... cuando hablaban... de que podía haber desaparecido... eh... Sergio... eh... eh... se le iba a sembrar dudas... como por ejemplo decir... su madre le dijo... que tenía problemas con la cocaína... sí... eh... si... si está en la droga... ya se sabe... eh... a lo mejor así... una soberosis... todas esas cosas... serán muy importantes... sí... desde el día... eh... desde el día... 19... y usted... no lo llevó a la cocaína... desde las últimas conversaciones... ¿no? bien... también ya nos ha dicho... que aportó... a la investigación... una conversación... de whatsapp... que tuvo... los días 20 y 21 de marzo... eh... con Flor... o sea... otra... otra conversación de whatsapp... que tuvo con Flor... la aportó también... a la guardia... ¿se recuerda? bien... es cierto que en un momento... de esa conversación... eh... ustedes estaban hablando... de que había parecido... con una chaqueta de Sergio... o algo así... que cada vez... cada vez... no había parecido... es cierto que Flor... me dijo... Kiko le ha hecho algo... o tía... hazme caso... sí... y... y... es cierto que también... eh... Flor me dijo... a mí... el sábado me dijo... que como me viese con el Flapis... o con alguno... le va a matar... esto es cierto... pues muchas gracias... y por mi parte... una conversación particular... ninguna pregunta... ¿está la tensa? ¿Usted ha sido entonces... también ha quedado de Flor... o de Sandra de Flor? era... sí... ¿sabe usted... si la relación... con la tenia Francisco... y que habían mantenido... era una relación... muy profunda... si estaba... si Francisco era... enamorado de Flor... sí... tenía Francisco... fotos de Flor... en su casa... en alguna ocasión... ha escuchado usted... a Francisco... a empezar a... a Sergio... lo había escuchado... en alguna ocasión... no... se lo había... ha dicho usted... que Flor... le había mandado... un... 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 En ese sentido, indicándole que como viera a Flor con otro, daría algo a cualquier persona. A ver, él me dijo que no me iba a soportar que la acerde con otro y que no le iba a volcar, que a lo mejor en un tiempo, pues quizás sí, pero en tan pronto no. Eso fue lo que me dio. Sí, pero nunca le dijo, pues a este que me lo cargo, no lo aguanto, no puedo con él, que usted tampoco escuchó nada. ¿Sabe usted si hubo una discusión, una pelea entre ellos en el músico loco? No, yo no estaba. ¿Es Francisco un chico violento, un chico agresivo? No. ¿Sabe usted si ha tenido problemas en alguna ocasión con la justicia? No. ¿Es una buena persona? Sí. ¿Francisco respetaba y quería a Flor? Sí. ¿Y usted opina que Sergio quería y respetaba a Flor? ¿Por lo que pasa que usted vio en el que Sergio decía? Por lo que pasa, no, parece que no. Pero desde fuera no lo sé. Y Sergio, lo que Francisco le indicó a Sergio cuando Sergio le manifestó, que solo quería Flor para apoyarse, la que era una vara, Francisco lo que le manifestó fue que la respetara. Sí. ¿Que la quisiera? Sí. ¿Que él siempre lo había hecho? Sí. Dice usted que en algún momento ha sentido que Francisco le manifestaba contradicciones. Sí. Ustedes, imagino que, bueno, habrá tenido amigos que hayan estado en situaciones similares a la de Francisco, me refiero al hecho de tener una pareja y romper con ella. Cuando esos amigos han rompido con su pareja, esos amigos que se han manifestado contradicciones en el sentido de mostrarse crecerosos, de no querer volver a esa persona, y al mismo tiempo, a los cinco minutos, estar diciendo, ay, cuánto lo adoro, cuánto lo quiero. Sí. Entonces, esas contradicciones que ha demostrado Francisco son normales en una ruptura. Son habituales en la ruptura de su amor. Sí. Son habituales en la ruptura de sus compañeros, de sus amigos, ese tipo de contradicciones. Sí. Cuando Francisco le manifestó, que seguro que sí pasaba algo, por el hecho de que Flor había comenzado otra relación, creo que Francisco se refería a que pasaba algo en el sentido de que esa relación con Sergio iba a llegar más allá. Sí, en alguna ocasión, Sergio le manifestó hablando de Flor, que sí que iba a pasar algo, por el hecho de que Flor y Sergio estuvieran juntos. Ese iba a pasar algo, usted entiende que se refería a que la relación no es más allá, se iba a consolidar, iba a ser una relación más sólida. No.